Bienvenidos a Fútbol sin cassette gracias al oficio de lubricantes total nos encontramos en Portoviejo con el Cocacho Macías como ustedes pueden ver un jugador histórico para llegar a Portoviejo que tuvo un paso en Barcelona Sporting Club su vida sus inicios su testimonio también para llevarle a todos los chicos a los jóvenes el mensaje que queremos este día plantear con todos ustedes con José Carlos Crespo acá también que nos acompaña y le damos la bienvenida por supuesto al goleador Cocacho muchas gracias por esta oportunidad bienvenido y espero la disfrute esta entrevista aquí en Fútbol sin cassette muchas gracias a ustedes por la oportunidad siempre va a ser un gusto llegarle a la gente y como le decía ahora a usted Joaquín que estoy predispuesto para cualquier inquietud en la vida me enseñaron que hay que ser blanco negro no gris entonces mucha gente me ha conocido en otro aspecto pero mi forma de ser siempre va a ser directo. Quiero empezar preguntándote Cocacho y por supuesto agradeciéndote cómo estás hoy que es de la vida y cómo se encuentra Luis del Cocacho Macías. Hoy gracias a Dios estoy bien porque Dios me tiene con vida pero a lo mejor mi vida hubiese sido mejor si en lo personal hubiese sido diferente en muchas cosas del fútbol en la vida personal que quiero hablar quiero llegarle a toda la gente a todos los chicos para que en realidad en un futuro no pasen o no estén como ahora lo estoy pasando yo. Y vamos a ir marcando justamente ese camino y esas decisiones que bueno tú dices te llevan a estar tal vez no en el momento y la forma en que quisieras, ¿cómo empieza Luis Macías en esta vida, en este contexto, en todo lo que significa el fútbol? Primeramente yo nunca estuve en una escuela de fútbol, yo salía solo a jugar en el barrio como tú lo juegas con tus amigos, a los 16 años nunca había pisado en una cancha, me vieron jugar en indoor, yo jugaba puro fútbol sala indoor, con 16 años jugué primera a mi corta edad en Liga de Puerto Viejo, pude ascender de la Liga de Puerto Viejo que mucha gente no sabe, con Liga de Puerto Viejo tengo tres ascensos de la serie B a la serie A2 y de ascenso a la serie B tengo tres, entonces es un camino muy bonito que en el fútbol te da muchas cosas, que a lo mejor si mi madre hubiese estado acá, que tiene 20 años en España, a lo mejor Luis Macías hubiese sido otro porque me marcaron mucho que quiero llegarle a la gente que son el consumo de drogas, que no te lleva a nada bueno, que no es la fama sino que mi forma de vida, mi crianza creo que me llegaron allá. O sea desde la adolescencia, ¿en qué momento se viaja tu mamá a España? ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo fue? ¿Tuviste a tu papá también presente o no? ¿Cómo fue esa parte cocacha? Yo tenía 14 años, 13 años, por eso si digo Joaquín, si Dios me dio la oportunidad de jugar al fútbol, con 16 años, con 23 años llegar a Barcelona, ganar un dinero que nunca pensé ganarlo, y si mi madre estuviera acá lo mejor de mi vida fuera otra, a lo mejor no estuviéramos acá o en otro momento estuviéramos haciendo una entrevista mejor, porque yo le iba a dar a mi madre que lo que a nosotros nos faltó, que no teníamos a veces que comer, que no había a veces un pan en la casa, pero mi madre se fue por dar una mejor vida, pero en lo personal creo que me faltó eso porque Dios me dio la oportunidad de jugar al fútbol, pero no me dio lo que tú quieres, que es el cariño de madre que te lleva por el lado de bien. ¿Y la relación con tu madre? ¿Tenías comunicación telefónica? Sí, bien, 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 siempre porque ella nos da una mejor vida, yo estuve en Barcelona, te voy a decir el sueldo que ganaba, 15 mil dólares mensuales ganaba y no compré una casa, y de ahí ya te cuento, y mi mamá en 20 años, trabajando en caseros domésticos, compró su casa, de ahí nomás te da cuenta la clase de vida que llevé, cómo la llevé y cómo estoy ahora. ¿Cómo era tu núcleo familiar? porque tu madre, imagino, arranca el 2000, más o menos en la crisis del país, tiene que abandonar Ecuador y se va a España, pero bueno, ¿cómo era tu núcleo familiar aparte de ella que se fue? Bien, nosotros éramos una familia muy pobre, casi, yo solo la pasaba con mi papá, con mi mamá, en el sector La Polo, como te digo, nos faltó cariño, yo creo que nos faltó una contención de madre, de padre, para que en lo personal uno fuera de otra manera. ¿Tu papá se fue de la casa? No, no, viven juntos. Continúan. Continúan, sino que yo con mi padre, como te digo, parecemos hermanos, porque nos confiamos todos, nos contamos todos, pero yo creo que el cariño de madre y el amor de madre es único, que creo que lo que nos faltó. Y en esa dinámica de no tener a tu mamá acá y de tu papá no en la relación que tú hubieses esperado, ¿cómo se construye la adolescencia de Luis Macías? También ya plagada de malas decisiones que después repercutieron en su carrera y en su vida. Sí, porque, vuelvo y te repito, si mi mamá hubiese estado acá, yo creo que como cuando comencé a jugar al fútbol y con temprana edad de 17 años, ya con 17 años ganaba creo de 800 dólares con el presidente ahora que está en Liga de Portugués de Roberto, viendo lo que no teníamos que comer, a lo mejor mi cabeza o mis decisiones hubiesen sido otras, porque le iba a dar una mejor vida a mi mamá, a lo mejor le hubiese podido comprar una casa, pero ya viendo que mi mamá se fue, mi mamá, yo ganando ese sueldo en Barcelona, igual me mandaba plata mensualmente, imagínate, pero el dinero no es todo, yo me faltó cariño, me faltó amor para ser otra persona, la que soy ahora, no es que soy una mala persona, pero en lo personal hubiese sido diferente. Luis, pero en qué momento se da este tema de la drogadicción, el alcohol, después de los 17 años, 18 años, adolescencia, fue más adelante y era más famoso, ¿cómo fue ese mundo? De los 17 años ya consumía droga, pero cuando llegué a Barcelona fue algo diferente, porque no tan solo la fama, sino las mujeres, las discotecas, o sea, te voy a contar una anécdota que yo, un partido, mira que a nadie se lo he contado, pero un partido del medio de Riobamba, Barcelona, me tocó doping a mí, y no sabía qué hacer y tuve que decirle al juvenil Espinoza, un marcador izquierdo que estaba en Barcelona, que hiciera la trampa que muchos jugadores las hacen y no se atreven a decirla, pero como yo soy directo le digo, si en ese momento no tenía ese compañero hubiese salido suspendido del doping, y tuve que jugar con una funda de orina entre las partes íntimas durante 15 minutos en el partido para no salir doping. ¿Cuál es la trampa que se suele hacer? La funda de orina que antes del partido llega el doctor del doping una hora antes, el consumo de droga permanece son 15 días en el cuerpo, no es porque tú consumas en el momento, es que vas a salir doping o porque tú juegues drogado que vas a salir doping, la gente está equivocada, si tú consumes droga hoy día te va a permanecer en el cuerpo son 15, 18 días, yo ya he consumido droga, entonces tenía recién apenas 6 días, tuve que decirle a un compañero en el camerino que orine por mí y jugar con una funda de orina 15 minutos, que yo más preocupado estaba por la funda de orina que por jugar por el partido, lo digo porque yo siempre he sido así, siempre he sido claro, no le he hecho nada a nadie, es malo a nadie, no he matado a nadie, nunca le he pedido nada a nadie, siempre he hecho lo que yo creo que está bien o está mal, lo he hecho yo. Ahora llegaste a Guayaquil, estabas en Barcelona y no tuviste a nadie que te diga, bueno Luis, esta es la oportunidad de tu vida, con 15 mil dólares mensuales, deja de cagarla, como usualmente se dice, o eso te faltó también? Sí, me ha faltado porque, imagínate que yo, en Barcelona no fuimos a vivir a Quito, con el Chocho y yo, después de los partidos yo me venía a Puerto Viejo, no iba a entrenar los lunes, cuando no salía concentrado no iba a entrenar ni viernes, ni sábado, ni domingo. ¿Y qué excusas dabas? Que tantas excusas que nosotros los futbolistas dábamos, que a veces tú metes a tu familia, a tus hijos que están enfermos, por la diversión, porque piensas que tú tienes amigos, pero en ese momento a veces uno está cegado, porque estás en Barcelona, porque tus amigos te llaman, que te quieren conocer a tal chica, entonces yo creo que, si a lo mejor hubiese estado con mi madre, que siempre me reprocho de eso, ella se fue por dar una mejor vida, pero si ella hubiese estado presente, yo creo que los personales hubiesen sido diferentes, y no hubiese actuado como es actuada en este momento. Luis, antes de llegar a Barcelona, ese paso que tanto se habló, ¿fue cierto o no? ¿Cómo fue la negociación para llegar a Barcelona en el Sporting Club? ¿Te contactaron meses antes? ¿Muchos se cuestionó la lesión? ¿Todo esto? Mira, eso es bueno que tú toques el tema, porque aquí en Porto Viejo, el refrán dice que manaba come manaba, a veces hay mucha gente ignorante, en Porto Viejo porque decían que yo me hubiera vendido a Barcelona, que yo a Barcelona hubiera llegado por eso, pero en ese 2009, tanto a mí como a mi compadre Hugo Vélez, que lo estimo mucho, me querían todos los equipos del fútbol ecuatoriano, por el buen momento que habíamos hecho, por los partidos que habíamos conseguido dentro del campo de juego, yo tenía cinco partidos antes de terminar el partido del campeonato, que no jugaba por un desgarre, es verdad que el Pocho Jar, el Chocho y yo me llamaban, pero a veces hay gente que dice que yo no jugué, porque el Ligue de Barcelona iba a descender, que la negociación ya estaba, mentira, yo quise ir a Barcelona, porque Barcelona era quien me pagaba más. ¿Eres hinche de Barcelona? Sí, barcelonista, toda mi familia, incluso cuando íbamos con el abogado, pero el mismo Mosquera, que te lo puede decir, y Freddy Navia, siete de la mañana nos llamó la gente de Liga, de Quito, que nos daban un vuelo para que vayamos a presentarnos allá y dejemos a Barcelona, pero si yo creo que en un lado te van a pagar a ti, por ejemplo, un dólar, y en otro lado te van a pagar tres dólares, yo creo que tú vas a ir donde te van a pagar tres dólares. Barcelona me compró, ninguno de los equipos del fútbol ecuatoriano, me compraba. ¿Cuánto costó tu pase? 266 mil dólares por cinco años, y eso que yo quería llegar a todos ustedes, que la plata no lo es todo en la vida, yo tenía un contrato de cinco años, y por el consumo de droga, por la farra, por todo eso, yo me salí de Barcelona, firmé mi contrato, mi finiquito sin un centavo, porque yo creo que lo más importante es la vida y ser claro y directo en la vida. Ahora, siguiendo con esta ruta, entonces nos aclaras, tu lesión es lo que te impide jugar aquel partido y los últimos cinco o cuatro del campeonato. Sí, porque yo siempre le he dicho a la gente aquí en Puerto Viejo, cuando mi papá incluso se ha ido de puñete con mucha gente, porque como padre te duele que un hijo dice que se ha vendido, y entonces yo siempre le pongo el ejemplo a la gente, si tú te vendes a una persona, ¿tú crees que esa persona el próximo año te va a contratar? No. No te vas a contratar porque si te vendiste en un lado, te vas a vendir en el otro. Entonces yo a esa gente que me dicen, yo siempre le he dicho que vayan a la página de la ecuatoriana, que ahí tú te vas a dar cuenta que yo los últimos cinco o siete partidos del fútbol ecuatoriano no jugué, por un desgarro, no lo puedo enseñar ahora aquí en el muslo, porque en el muslo me queda el hueco del desgarro. Entonces por eso te digo, hay mucha gente ignorante que solo habla, por hablar y no sabe la realidad de la vida, no sabe cómo son las cosas y no sabe cómo se sustituyeron las cosas, por eso lo tengo al abogado por primera musquera, que usted se vea muy bien, lo conocen, él le hizo una negociación, él leyó el contrato, él un día antes estuvimos hospedados en un hotel con él y el presidente Freddy Navia, y él es la gente que más te puede decir, porque es una persona sincera, de que a veces por eso yo no le paro a bola a la gente, porque si yo llegué a Barcelona, no fue porque nadie me lo regaló, fue porque me lo gané, por mis condiciones, dentro del campo de juego en el 2009. Y el Chocho, yo... Solo un detalle, porque tú decías, a mí sí me buscaban todos los equipos, la FIFA permite negociar con alguien seis meses antes, y tú dices, sí me llamaba el Pocho, me llamaba el Chocho, o sea, te llamaban igual meses antes de que termine ese torneo, ¿qué te querían? Sí, meses antes, incluso yo tuve dos veces en la casa de... del Pocho Jar, que creo que vive en Urbanización Biblios, en la vía San Borondón, estuve dos veces ahí, se lo dije muy claro, que terminara el campeonato y negociara con el señor Freddy Navia, porque en la vida yo siempre te he dicho que yo no me lo he regalado nada a nadie, yo siempre he sido claro y siempre he sido sincero en todas mis cosas. Yo creo que son todas esas cosas de que la gente, vuelvo y te repito, yo a veces me río de la gente de aquí de Puerto Viejo, como te decía antes por mensaje, que aquí los mandaba entre nosotros mismos, a veces nos queremos comer por tantas cosas que pasan aquí. ¿Y el Chocho Job qué te decía en esa época? Que venga, que quería estar con este... quería que lo acompañara, pero también con él no salí bien, porque mira, yo tengo algo claro que a mí, en todos los equipos que he estado, a mí nunca me votaron. Yo siempre me fui porque la gente no sabe estas cosas y a mí no me gusta la mentira, yo siempre he sido claro. Al Chocho Job le agradezco, me llevó a Barcelona por mis condiciones y todo, pero una vez que él me mintió, yo, una persona que me miente en el fútbol, yo prefiero irme que a tener problemas, que a tener inconvenientes. Cuando me lo dijo, que gracias a él estaba en Barcelona, que si él quería hacerme jugar, me hacía jugar, si no, no. decidí en ese momento irme y en ese momento creo que me fui a River, River, Ecuador, que ahora es Guayaquil. ¿Pero en qué te mintió? En que me dijo que me iba a hacer jugar un día domingo y llego al Camerín y me mando a la tribuna. Que al profesor Gabri le decía que era claro y a mí me decía que era negro. Entonces, yo lo encaré una vez que por qué no me decían las cosas a mí de frente. Mira, en el fútbol, cuando tú quieres llevarte bien con un técnico y se lo pueden preguntar a Fabián Busto algún momento que ha sido con el único técnico que no ha tenido problemas en mi vida y el profesor Morelli. Porque Fabián cuando vino aquí siempre le dijeron cuidado que está cocacho. Y él me... Fui el mejor de la pretemporada en Liga, en el 2014. Y ahí se lo pueden decir a él por el Ligo Profes. A mí no me mienta y después no está bien. Una vez cuando me metió al banco en 20 partidos que tenía titular con él me lo dijo. Cocacho, el sábado vas a ir a la banca. Y así fue. Nunca tuve inconveniente. En cambio, con el Chocho no. Preferí salir de Barcelona con un contrato de cinco años con 15 mil dólares de sueldo que yo creo que ahorita estuviera cobrando muchísima plata. Pero la plata no lo es todo. ¿Qué haces con mucha plata si no vas a ser leal y no vas a ser sincero en la vida? De nada te sirve la plata porque el dinero se acaba. El dinero... Es necesario sí, pero el dinero algún día se termina. Vuelvo antes de Barcelona y este camino que te permitió estar justamente en Guayaquil y tú eras el rey de Porto Viejo. O sea, eras el niño mimado de Porto Viejo el que logra ascender de segunda B que logra de la B a la A. ¿Y cómo era el Cocacho Macías con toda esta ciudad que un poco estaba rendida a sus pies? Bien tranquilo porque yo andaba andaba en toda como se dice popularmente en toda zona solo pasaba en el San Pablo en Labriones con Dique mis amigos con mis amigos porque tenía ese bichito como tú dices de la fama de que me conocían de acá pero realmente ahora me di cuenta que no porque solo andaba en el consumo de las drogas de que nada te lleva nada bueno de decirle a los chicos que si tú quieres ser en el fútbol una persona capaz una persona dedicada y que quieras llegar a obtener muchas cosas desde muy chiquito cuando yo tuve esa oportunidad de ser conocido acá de que se enrumen en el fútbol de que verman bien de que coman bien de que no hay que salir de farra y que lo más importante que si un amigo te va a dar droga porque dices que anda con una muchacha bonita esa muchacha bonita consume droga yo creo que no tiene que hacerlo se lo dice a una persona que no soy quien para dar consejos pero se lo dice a una persona que a lo mejor pudo llegar muy lejos lo tengo claro yo con mis condiciones pude llegar muy lejos siempre tenía aspiraciones de jugar en México pero los errores y las cagadas las hice yo y eso quiero que te llevas la testimonio y siempre se lo decía Joaquín yo soy muy claro soy muy sincero no tengo miedo y no tengo vergüenza de decirlo porque nunca maté a nadie nunca robé a nadie nunca le hice daño a nadie el daño se lo hizo me lo hice yo y entonces eso quisiera decirle a mucha gente que va a ver este programa de que no consuman droga de que la droga no te lleva nada bueno de que si quieres ser un futbolista profesional realmente yo fui un futbolista pero no fui profesional porque yo antes de los partidos no consumía droga siempre me cuidaba pero después del partido era un desastre terminaba la liga aquí el día de la noche y me iba a encerrar un cuarto hasta el otro día yo soy futbolista después de un partido necesita comer bien necesita descansar y como tú dices el sistema dura 15 días y te puede saltar en el topo en el siguiente yo te pregunto pero decir droga ¿qué? ¿coca? droga, marihuana el famoso maduro marihuana con coca y siempre jugué así siempre mira yo que a nadie se lo he dicho ustedes pueden decir en su programa se lo voy a decir yo siempre cuando entraba el doctor del doping al camerino la sangre se me bajaba a los pies y esa era mi siguiente pregunta ¿cómo hiciste para escaparle del doping durante tantos años siendo un asumidor continuo? con la misma con la misma con la misma explicación que te estoy diciendo con la funda de mi compañero los doctores del doping llegan 15 días antes los doctores del doping llegan si el partido a las 8 de la noche si a las 7 de la noche llega el doctor hay doping si tú ves que a las 7 y 10 no llegó el doctor ya no hay doping entonces todo eso uno lo tiene estudiado como cuando vas al colegio entonces yo ya veía que llegaba el doctor del doping con un papelito blanco yo ya me acercaba a mi compañero y le decía compa mire que va a haber doping llenéme esa funda y yo ya siempre cuando el doctor ya me decía Gocacho te tocó a ti entraba en mi camerino yo siempre jugaba con un boxer y una licra encima porque los doctores no es que te dejan orinar solo el doctor va contigo al baño pero yo siempre mis compañeros se reían y viendo esta entrevista se van a reír yo les decía a mi compañero de liga cuando me toque el doping ustedes ya saben que tienes que esperarme que son de 3 a 4 horas porque tú tienes que ingeniar de la como vas a orinar ¿y qué hacías? ¿qué hacías? un ejemplo son 2 jugadores por cada equipo cuando te tocaba orinar a ti que eras en otro equipo entonces el doctor siempre se descuida llenando llenando un frasquito larguito que hay a lo que el doctor se preocupaba en ti yo entraba al baño y ahí me daba rato y ahí yo le decía doctor si vio que que no es lo mismo mear solo que usted me esté viendo entonces cuando tú hacías eso que alivio porque tú estás jugando el partido y estás pensando si el doping no te puedes ni concentrar no puedes que si es una cosa es una adrenalina única ¿y cuántas veces te tocó más o menos ser sorteado de doping y tener esa fundita en medio? muchas veces uff aquí y una anécdota que en ese justo en ese tiempo en el 2009 estaba limpio cuando le hago los dos goles al nacional en Quito que ganamos 3-2 el doctor de la selección me sacó de la cancha el doctor Maldonado me tocó doping el doctor Maldonado me dice Cocacho vamos le digo doctor ¿dejes mirar Camerino? no, no, no de aquí nos vamos y suerte ese día estaba limpio tenía alrededor de 35 días que no consumía droga pero Cocacho tú eras un adicto sí no todos los días después de los partidos te lo pueden decir aquí el presidente Freddy Naya que se lo contaba ahora Santiago Montenegro que anda por aquí de dirigente yo nunca fui un consumidor diario yo de lunes a viernes me cuidaba tú de lunes a viernes iba a mi casa tú me veías descansando pero después de los partidos me encerraba en un cuarto y me fumaba lo que no me había fumado lunes, martes, miércoles y en qué momento en Barcelona ¿cómo pudiste? o sea los dirigentes no sabían no sabían lógico porque si saben con un marcador izquierdo un juvenil que me acuerdo que estábamos en el Río Bamba y el mamá me dice pero para qué quiere mi orina mea nomás le digo mea le digo que no es para nada mal entonces en el fútbol mira yo te lo cuento pero hay jugadores que no cuentan porque cada quien tiene su cabeza cada quien que habla lo que puede hablar y a mí yo no tengo tabú yo hablo lo que creo que está bien o está mal lo hablo ¿y hasta cuándo pasó esto? hasta cuando jugué fútbol 2018 ¿y has dejado de consumir? ¿estás en una recuperación? yo sí estoy consumiendo no te voy a decir que no porque aquí nos conocemos todos no te voy a mentir porque no no tengo en qué mentirte a decirte que no consumo droga es mentirte y a decirte que consumo tampoco yo creo que le voy a hacer daño a usted el daño se me lo estoy haciendo yo por eso le digo a toda la juventud que eso no te lleva a nada bueno a veces no sé ni por qué consumo la droga pero es algo que no te lleva a nada bueno que te hace alejar de tus hijos te hace alejar de tu familia al siguiente día no te levantas bien te levantas con un cargo de conciencia único pero así es la vida y así me crió la vida y así creo que a lo mejor voy a ir y algún día si trato de esperar de cambiar he estado en dos clínicas de rehabilitación y cuando uno quiere cambiar la clínica me enseñaron que cuando tú quieres cambiar no necesitas clínicas no necesitas nadie cuando tú quieres cambiar tienes que cambiar tú mismo tomaron una decisión y en el 2018 ya habías vuelto nuevamente a Liga Portobía es una buena actuación y hubo posibilidades de que continuaran en equipo sí me abrió las puertas Roberto en los seis meses en la segunda etapa pero por cosas de la vida o mala suerte que he tenido caí preso con una persona que es muy conocida aquí en Puerto Viejo me tocó pagar casi cuatro mil cinco mil dólares por ocho horas estar detenido quedé con antecedentes porque me pusieron tres gramos de coca para salir como consumidor entonces son muchas cosas que vuelven y te repito que la droga no te lleva nada bueno solo la droga en el 2018 me hizo alejar de Liga nuevamente que tenía aspiraciones de retirarme porque la gente piensa que yo tengo más edad pero yo tengo 34 años recién hay jugadores que tienen 37 38 como el caso de Michael Jackson que es un excelente jugador ejemplo como Mario Quintana que seguía jugando muchos ejemplos pero son personas que han llevado su vida correcta en cambio yo no por eso estoy acá por eso ya no juego y por eso yo creo que en el fútbol no pude llegar a ser lo que a lo mejor puede llegar a ser pero cuando tú dices que la droga evidentemente no te lleva nada bueno y utilizas el reflán de las clínicas de el que quiere cambiar puede cambiar ¿por qué no lo estás haciendo? porque a veces a veces intento a veces puedo a veces quiero a veces tengo días que no consumo pero a veces ese bichito es que es el diablo ya en el momento que tú tienes problemas o te piteas con alguien y tú te refugias en las drogas porque la droga cuando tú la consumes estás como dice el refrán en otro planeta te sientes te sientes bien contigo mismo entonces ese es el bichito que a veces nosotros los que consumimos drogas no los entendemos o queremos cambiar que a veces no lo podemos y ojalá algún día Dios me ayude a entender y a cambiar esa parte la verdad que me he quedado impactado con tu testimonio de verdad que es fuerte y te agradezco por esta apertura que has tenido con nosotros ya arrepentimiento lo estás diciendo en este momento te preguntarías lo que te hubiera gustado ahora hoy si pudieras pensar para atrás seguir más tiempo en Barcelona qué consejos le darías si tú tuvieras la posibilidad de irte al pasado al chico de 15 años antes de probar esa primera droga qué pudieras tú hacer para cambiar sí porque yo primero a veces es por mis hijos que ahora les gusta mucho el fútbol pero de arrepentirme no me arrepiento de nada y te soy sincero me siento tranquilo y bien porque yo vuelvo y te repito nunca maté a nadie nunca le robé a nadie nunca fui mala gente con nadie yo creo que a lo mejor me puedo arrepentir de las cosas que no he hecho pero de las cosas que hice no sí ahora que mis hijos están grandes que van creciendo quisiera que el tiempo me retrociera atrás estar en Barcelona y y no hacer las cagadas que hice ¿cuántos hijos tienes? tengo tres hijos de no hacer las cagadas que hice pero pero no arrepentirme de lo de lo que hice no pero sí retroceder el tiempo darle a mi hijo de verme con esa camiseta porque ellos ven los videos míos ven los goles de liga diario cuando llegan de la escuela entonces todas esas cosas sí quisiera a lo mejor retroceder el tiempo y que Dios me diera fuerza para no ser la persona que fui en el consumo de droga que creo que fue la que me marcó y me tachó para yo ahora con 34 años no estar jugando al fútbol no haber tenido lo que pude haber tenido con mucha plata que gané porque llegué a Barcelona no tenía cuenta de ahorro y abrí una cuenta con 100 mil dólares y yo decía bien ¿tú qué hago? ¿y esa plata que le hiciste? me la gasté en tres meses ¿haciendo qué? ¿cómo juegues con amigos? ¿qué es el mundo? imagínate que no no compré casa y compró casa mi mamá con 20 años ganando 2000 euros creo en España ¿y estos amigos hoy no aparecieron? ahora yo los he llamado a muchos amigos ¿eran del fútbol o externo? externo externo aquí en Puerto Rico yo los he llamado y no me dan y para pedirle ciertas cosas ayuda trabajo te dicen que sí mira cuando una persona te dice sí sí llámame más tarde es por gusto ¿y hoy en qué te ganas la vida? ¿cómo te ganas la vida? no en mi casa con mi mamá mira ahora mi mamá me mantiene que a veces se escucha extraño se escucha diferente pero eso es lo que ahí te estoy marcando lo que me faltó a mí de ver de yo en estos momentos haber traído a mi mamá de yo con el el dinero que gané si no estuviera jugando al fútbol me hice comprar un taxi un bus cualquier cosa ¿no? o viviendo la rienda yo estar manteniendo a mi mamá ella me mantiene mira yo esto es una entrevista muy especial realmente son cosas muy fuertes no soy quien para dar consejos pero logro identificar que hay algo que tú quieres cambiar y que evidentemente no es fácil y yo creo que esto es una buena manera de poder lograr esto no solo para ti sino para la gente que está sufriendo tus mismos problemas y que tomes la ayuda de quien creas conveniente y que puedas lograr eso que eventualmente ha pasado pero que no puedes sostener en el tiempo porque al final como tú bien dices el que se hace mal eres tú no hay nadie más que esté sufriendo los dramas personales que no seas tú y que en algún punto podría cambiar los hijos que lo sufren también en Cocacha por eso se lo decía Joaquín yo cuando estábamos conversando en el estado en Guayaquil que cuando yo trato de hablar una entrevista yo no tengo complejos que me pregunten lo que quiera porque yo soy un jugador y una persona que siempre la vida me creyó así la vida me hizo así porque yo con 14 años veía que fumaba marihuana con 14 años mi papá me mandaba a comprar cigarrillos mi papá me mandaba a comprar tal cosa mi papá también era consumidor de drogas en ese tiempo entonces yo creo que la vida me fue marcando hacia donde estoy ahora si a lo mejor me hubiese tenido otra clase de padres que en ese momento no me hubiese mandado a comprar cigarrillos si no me hubiese mandado a comprar una funda de agua si a lo mejor mi mamá no se hubiese ido a España que siempre me reflocho eso que sé que se fue por una mejor vida pero si ya no se hubiese ido allá yo creo que hubiese estado diferente entonces por eso es mi testimonio y una entrevista diferente que le decía Joaquín para toda la gente que no tengas tabú y expresar lo que tú sientes lo que tú eres lo que tú quieres cambiar y lo que yo siempre te he dicho que las drogas no te van a llevar nada bueno ¿y tu familia hoy tiene o intenta conversar contigo para que esto cambie? sí todos mis hijos el doctor de liga que él me quiere como un padre pero bueno te respeto mucha gente me ha hablado muchísima gente pero yo los escucho y yo siempre les digo no creas que no te hago caso pero el que tengo que cambiar soy yo el que tiene que decidir soy yo por eso yo a nadie le reprocho nada en la vida ni a mis padres ni a mi madre por cómo estoy ahora porque yo nunca nunca siempre decidí yo no es porque tú eras mi tío me decías no vayas allá no si tú me decías no vayas allá yo iba porque creo que como estoy ahora el culpable soy yo no es mi mamá no es mi papá no es mis hermanos no son mis amigos cuando tú cometes un fracaso unos errores el culpable eres tú tú no tienes que buscar culpables esto es de mis últimas preguntas Bocacho nuevamente agradecido por la oportunidad de llevarles el testimonio a toda la gente tu testimonio Luis ¿qué fue lo más fuerte que viste en ese mundo? lo más fuerte en las drogas que a lo mejor en algún punto pudo haber sido tocar fondo y trataste de entrar a una clínica de rehabilitación es verdad que al salir nuevamente es difícil pero ¿cuántas veces tuviste los curos de eso? sí fue en el año 2015 que que de verdad que estaba demasiado le pedí ayuda a Santiago Montenegro y mira y a veces la gente no sabe la gente cuando te mandan a tus hijos a la clínica en la clínica no tengo color de rosa yo pedí ayuda le pedí ayuda al señor Santiago Montenegro yo creo que si a lo mejor en ese momento lo que te va a contar me dicen tratado mejor yo me hice cambiado ¿no? yo le pido ayuda a Santiago Montenegro que me lleve a la clínica de rehabilitación porque yo consumía droga todos los días me levantaba me levantaba a las 5 de la tarde llegaba a las 6 de la mañana 5 de la tarde 6 de la mañana y le pedí ayuda a Santiago y a los que me ingresan a la clínica de rehabilitación los dos días me pegan injustamente porque no quería comerme un caldo no quería comerme algo que que no te lo vas a comer porque los clínicos los dueños te dicen si te fumas un maduro te fumas una marihuana y no te fumas no te quieres comer un caldo pero es diferente no te vas a comer algo así entonces yo tuve que escaparme porque me estaban maltratando y a lo que me escapé fui peor en cambio yo creo que en ese momento me hubiesen tratado bien porque yo pedí ayuda nadie más Santiago llegó a mi casa a las 7 de la mañana y me dijo Cocacho nos vamos yo le digo no, no nos vamos de tarde es ahora o nunca y yo me fudo y a los dos días me pegan si a lo mejor no me hubiesen pegado me hubiesen tratado bien hubiesen cambiado estuviera jugando al fútbol todavía pero la vida es así la vida continúa quiero preguntar por el fútbol mira que ha sido una mezcla de muchas cosas pero ese momento que igual te lo llevas en la retina el que más te emocionó sé que marca un poco la vida futbolística del Cocacho Macías fue cuando llegué a Barcelona de verdad que eso es algo único Barcelona es algo inexplicable cuando llegué a ese mundo tener acá en Puerto Viejo solo dos o tres canales salir de un entrenamiento de Barcelona y tener alrededor de 15 20 cámaras saber de que mucha gente apostaba por mí Alfaro Moreno me llamaba alrededor de casi todos los días que le siga dando yo venía a Puerto Viejo mi familia estaba alegre yo me sentía contento pero yo creo que en ese momento ese momento marcado tan bonito que lo pude hacer mejor defraudar a mis hijos defraudar a mi familia pero creo que fue uno de los momentos más lindos del fútbol llegar a Barcelona ¿qué era Barcelona? ¿cómo era ese grupo? ¿cómo los jugadores? Máximo Vanguera que hoy recién sale pero desde ese entonces fue figura en su momento bien porque con Vanguera era con el mejor el día que llegué a Barcelona entré al Camerino hablé con el Chocho y yo y por lo que primero le pregunté a Molacho pues por Vanguera porque con Vanguera era el único que me conocía porque nos enfrentábamos Espoli llegué a Puerto Viejo que le hice gol aquí en el Real de Tamarindo de ahí Vanguera ya me iba explicando de ahí el loco Hidalgo que nos llevamos bien estaba en ese momento todavía me iba explicando que en Barcelona eran las cosas así que eran avanzados un grupo bueno en ese momento nos fuimos a Quito estaba Matías Oyola estaba Matías Oyola con el que converso me hablo me llevo bien estaba Nazareno que está en Delfín llegó en Nazareno también entraba este La Zombita Hurtado llegó a Noir también el padre a Noir tanto que se hablaba de Noir de Zamudio Galito Garcés Garcés estaba este de La Torre que creo que va a venir a Puerto Viejo de Nigiñones estaba el volante de Rando Hidalgo ¿y qué le faltó a ese grupo para poder ganar esa etapa? ese grupo te voy a ser sincero se le fue de las manos al Chocho porque íbamos primero y había jugadores que hasta el viernes llegaban borrachos a las concentraciones en el Hotel Hilton llegaban borrachos y el Chocho y el Chocho solo le decía que si le cumplen en la cancha no pasaba nada pero tú uno o dos partidos puedes cumplir pero a medida que tú llegas borracho jueves viernes el cuerpo te va a pasar facturas el próximo partido ya esos diez metros que lo pudiste haber corrido sin alcohol ya no lo vas a correr entonces ese fue el peor error del Chocho y yo el equipo se les fue de las manos porque había jugadores que nosotros estábamos entrenando a las once del día a las once y media recién iban bajando en los carros en la universidad internacional entrenábamos recién entonces nosotros veíamos nomás que no te voy a decir nombre tres o cuatro jugadores bajaban y nosotros les decíamos como es el fútbol nos llegaban borrachos y el Chocho lo mandaba al hotel directo la concentración es a las siete pues vayas a las tres entonces ese fue el peor error del Chocho que el Barcelona en ese momento me llevó primero ¿y te acuerdas de ese clásico monumental? porque al final del día más allá de todas estas situaciones los números son los que son y ustedes llegan a ese clásico son los punteros el Melec se los gana y se encaraman con gol de David Quiroz con gol de Cholo Quiroz sí ahí yo volví a jugar porque ¿segundo tiempo entraste ese día? sí aparte yo en Barcelona no tuve suerte porque cuando yo le metí el gol a Independiente en Atahualpa yo el día un poquito más yo el día miércoles el día miércoles estaba de la semana que ahí seguía estaba entrenando y el tobillo se me metió un hueco y tuve tres meses enyesado el pie que el cual volví a jugar ahí el segundo el tiempo en el monumental que perdimos 2-1 que el gol de nosotros lo hizo Landa Lucas Landa Lucas Landa que creo que desde ahí en ese clásico creo que ya se derrumbó todo en el sentido que vinimos cueros al sur cuando mira cuando tú ganas así llegue borracho no pasa nada pero cuando tú pierdes ya comienza de ahí creo que al profesor se le fue el equipo de las manos y creo que por eso nos llegamos primero perfecto no sé si tengas otra pregunta Bocacho muchísimas gracias por la oportunidad de llevar esta entrevista tu testimonio y te dejo con el mensaje final para la gente nuevamente que quieras repetir algo te dejo ahí con la cámara igualmente agradecerle a ustedes dos como le decía aquí a la gente de Puerto Viejo a veces nosotros esperamos mucho más gente de fuera de ustedes que la gente de aquí mismo de Puerto Viejo que vengan y se tomen la molestia de pensar en ti para una entrevista porque yo este programa lo he visto en YouTube que lo han hecho acá con Bertoni con Obregón con muchos jugadores más se los nombro a Bertoni Obregón porque son de acá el mensaje es mío a toda la gente que está llegando al fútbol con 15, 16 años que se dediquen al fútbol que si quieren ser alguien en la vida de un jugador profesionalmente porque no solamente jugar fútbol tú eres profesional profesional es comer bien descansar bien que no consuman droga que la droga no te lleva nada bueno la droga solo te hace alejarte de tu familia de tus hijos solo vives tu mundo tú piensas que estás bien que cuando comienzas a jugar fútbol vas a tener millones de amigos alrededores de que los amigos te van a decir te voy a presentar a este te voy a presentar al otro que decidas tú siempre tus propias decisiones y decirle no a las drogas y al fútbol que creo que es lo más importante ahora en la vida muchísimas gracias Luis muchísimas gracias José Carlos gracias a todos ustedes que nos acompañan semana a semana con nuestras entrevistas de Fútbol Sin Cassette ahí estuvo un episodio más un testimonio más muy fuerte impactante como el de Luis Cocacho Macías este programa llegó gracias a Lubricantes Total muchas gracias por habernos acompañado en un programa más ¡Gracias!